Un menor de 12 años, identificado como Yonet Alejandro Serna, falleció en una clínica de Valledupara donde fue remitido luego de ser embestido por una motocicleta mientras se desplazaba en una bicicleta el pasado 27 de septiembre en el municipio de San Alberto Cesar. Diez días después de ser arrollado por una motocicleta, un niño de 12 años murió tras ser embestido por una motocicleta en el municipio de San Alberto Sur del Cesar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el menor de edad transitaba por un sector de la citada población, pero fue arrollado cuando transitaba a bordo de una bicicleta. El infante fue auxiliado y llevado a un centro asistencial donde permaneció en estado crítico debido a las lesiones que soportó en diferentes partes del cuerpo y murió días después del siniestro. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques